Amigos, amigas, nosotros somos Viajes Infinitur. Somos una organización de turismo alternativo que busca generar una experiencia de viaje a través de las maravillas naturales y culturales que nos regala México y el mundo. En donde queremos habitar cada sitio y cada lugar. Para tener la oportunidad de ser viajeros y viajeras. Conócenos. 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 Emprende con nosotros el viaje de los viajes. Esperando subirme a este barco. Estoy viendo hacia el mar y veo caracolitos volando.